Acá estamos otra vez jugando Si bien te cortamos, te cortamos Si, se cortó la cuestión, no sé por qué ¿Cómo se cortó? Salí, me voy a ver Me dejó el video Elijamos otra dupla El rico, el rico con el col Let's uncover the mystery of history ¿Qué es lo que me está haciendo? 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 Por rentar es un chico ¿Lo juro? Sí, el k es un chico ¿El poco también? O un chico Poco, es un poca Y así como No, porque si se llama poca Ya, ya, ya vieron un meme Como que te quedan poca batería Entonces, un palo es un nombre de pocas Son las pocas Ayúdame, hay un Ayúdame, hay un Ayúdame, hay un Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Acá hay un poco de un tío Acá hay un Darwin ¡Oh, el Riko con el bomb! Mira, mira, si me acerco hay una bomba ¿Cómo subía yo? ¿Cómo subía? ¡Oh, no, no, no! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte, muy grande! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, qué asiento! ¡Oh, qué asiento! ¡No, no, no, no! ¿A los dos? ¿Por qué? ¡Esta vez, junto! ¡Juntito! ¡Mira, ahí hay dos cajas! ¡Como es el espagueti! Mira, hay toda por allá y acá hay otras dos cajas Yo cojo otras dos Aquí me están juntos, entonces le hago daño a alguien ¡Ya, qué oscuro! ¡Juntito! ¡Juntito! Cuando vino el huraña, le dijo conmigo que, al frente de la caja le hizo la carga de la área y la parte de la caja Ahí uno, hay un primo acaso Una, dos, dos ¡Hazos, dos, tres, 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 tres ¡Hazos, dos, tres! ¡Hazos, dos, tres, tres! ¡Hazos, dos, tres, tres! ¡Juntito! ¡Mira acá hay uno, mira! ¡Mira, acá hay otra caja! ¡Mira acá hay una caja! ¡Mira, acá hay una caja! ¡Mátala! ¡Destuyela tú! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Risas! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, nooo! ¡Cuatro, cinco! ¡No hay estado de barco! ¡Cóngelo, cobre! ¡Cóngelo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Cóngelo para el equipo! ¡Como un... como un hombre! ¡Ay, yo hubiera...! Si hubiera sabido que hubiera puesto, con eso hubiera preferido uno. Mira, le quito Mito. ¿Dónde está el meteorito? El meteorito. El meteorito es bomba. El meteorito es bomba. ¡Oh, my God! ¡Qué troleado! Pero ¿qué troleo más grande, tío? ¡Qué troleo, eh! El meteorito se ponió en el meteorito de una forma de... En serio, este vino es un meteorito. Estamos molestando. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo molesta el vio! ¡Cómo molesta el vio! ¡No, no, 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 no! Es que... ¡Dios, tres, Dios, tres! ¡Lo hubiéramos matado! ¡Tres! 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 ¡Lo hubiéramos matado más! ¡Lo hubiéramos matado, tí! ¡Lo hubiéramos matado más! ¡Lo hubiéramos matado más! ¡El repote, el rico! ¡El repote rico! ¡Vamos! 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 ¡Yo ya sé cómo será de llamar el video! ¡Meteoritos! ¡Bebidas energéticas! ¡Y trolleos mortales! ¿Eh? ¿Te parece bien? Jugamos una práctica así como... ...altojo... ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo invito! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hice! ¡Invítame! ¡Salud! ¡Salud! ¡Invita a tus amigos! Yo también puedo invitar amigos, ¿no? Solo los creadores pueden... ¡Yo tengo más amigos en línea que yo que sé! ¡Viene! ¡Invítalo todo! ¡No puedo! Solo el creador... ¡Yo estoy listo! Espérate, podemos elegir... Brawler secreto ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!